Exacto, exacto. Ricardo Lago, John Price. Sí, yo creo que Europa va a ir entre 6 y 12 meses por detrás de Estados Unidos. Por detrás, o sea, va a tardar más la recuperación. En la recuperación. Y... ¿Por qué? Yo creo que hay tres factores. Uno, el tema de la flexibilidad del mercado laboral, que aquí existe y en Europa no. El segundo factor, la flexibilidad del mercado inmobiliario. En España, por ejemplo, apenas empiezan a bajar los precios ahora, mientras que aquí hay flexibilidad de precios y ya se han ajustado los precios de las viviendas. Y el tercer factor es, creo que aquí se ha dejado caer el valor de las acciones de los bancos más rápido. En Europa se han dado más garantías y se está manteniendo más la cosa, yo creo, un poco ficticiamente en Europa. Y hay un cuarto factor que es que no hay unidad política y aquí sí hay unidad política. Aquí en Estados Unidos. Y eso juega en desventaja de Europa, donde hay costos de coordinación entre 27 países. Y eso juega. ¡Gracias! ¡Gracias!